Bienvenidos al canal significados. Hoy te contaremos lo que nos prepara el horóscopo zodiacal para este año 2016. Inicias este año 2016 con inquietudes y algo de malestar en general, Sagitario las condiciones irán mejorando pero debes afrontarlas con una actitud positiva para que el cambio sea grato para ti. En el amor, la fluidez dentro de la relación sentimental mejorará el escenario que estás viviendo, aunque existan celos y poca confianza la demostración por parte de tu pareja de lo que siente te hará volver a tener esa seguridad en el amor. En el ámbito laboral, es un año en que conseguirás muchos objetivos propuestos, donde habrá cambios que te pueden causar cierta angustia pero que durante el otoño observarás la estabilidad y las distinciones profesionales. En la economía comienzas el año bastante estable, habiendo un desbarajuste dinerario hacia la primavera, es significativo que pidas ayuda externa para tramitar de forma conveniente tu economía personal, será adecuado para tu solvencia económica. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.